Muchas gracias compañeros en Estudios, me acompaña Christopher Castillo, él es ambientalista. En estos momentos, él está en el Ministerio Público interponiendo una denuncia debido a que ha estado recibiendo amenazas a través de redes sociales en los últimos días. Christopher, ¿a qué responde usted de que vienen todo este tipo de amenazas y también una campaña de odio? Sí, bueno, es una campaña de prestigio que se viene montando desde hace algunos meses. Han abierto alrededor de tres páginas desde las cuales nos están atacando, no solo a mí, sino a diferentes compañeros y compañeras. Esto incluye amenazas a muerte, incluye intimidación, como usted mencionaba, una campaña de odio contra nosotros y nosotras, que venimos librando una lucha contra la municipalización del agua desde una postura del conocimiento, dado que tenemos la documentación correspondiente y creo que eso también ha provocado reacciones dentro de los grupos oficialistas. En ese sentido, bueno, desde hace un año interpusimos una denuncia por distintas amenazas que incluyen grupos militares del gobierno y el CONADE pues argumentó que mi expediente ya no existía en dicha institución. Me parece que eso también es un acto criminal de parte del Estado en contra mía, dado que es imposible que se borre todo un expediente. Por suerte yo tengo toda la documentación que prueba de que yo acudí a dicha institución en su momento y pues bueno, hemos acudido también al mecanismo de protección de defensores que tampoco ha hecho ninguna actividad para poder estar al pendiente de lo que nosotros hemos estado pasando. Sin embargo, van a continuar las denuncias por medio de derechos humanos. Recientemente, hace unos meses, usted precisamente mostró a través de medios de comunicación los contratos que existen para la privatización del agua. ¿Sí realmente se va a privatizar el agua en Tegucigalpa? Sí, bueno, esto es algo que viene pasando no solamente en la ciudad capital, hay municipios de Honduras donde ya hay procesos fuertes de municipalización del agua, donde el SANA ya no tiene ninguna intervención. Creo que basta con ver casos como San Pedro Sula, casos como Danlí para poder identificar cuál es el proceso que continúa para nuestra ciudad capital. Y lo que buscamos es que no se privatice porque esto provocaría un encarecimiento prematuro de la cuota de agua y también pues la pérdida del SANA como institución. Hemos observado en diferentes zonas de Tegucigalpa rótulos de la alcaldía que dicen no se dejen engañar, que no se va a privatizar el agua. Bueno, esta es una reacción más de lo que vienen ellos. Están preocupados porque esto es un contrato multimillonario, han pedido también una ampliación por 200 millones, eso sumaría pues medio billón de lempiras solamente en contratación para una sola empresa de las que están encima de la privatización del agua. Lo mismo pasó con la ENE, son 25 empresas colombianas las que están involucradas y lo mismo pasaría con el SANA. Muchísimas gracias a Christopher Castillo. Él es ambientalista denunciando que sí hay privatización del agua en Tegucigalpa y que debido a eso hay una campaña de odio contra él. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.